INTRO Hey, 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 que pasa puticiervos, soy Sergi en SegaSonic y estamos hoy en una OPS, una vez más, en Sonic Adventure 2 con la historia Dark. En fin, hoy comenzaremos con Rush en un nivel que básicamente odio. Es horrible, bueno, en fin, todos los niveles. Que son de desierto, los odio menos el... Oh, mierda, no, 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 no. Uff, ahhh, ¿de dónde sale esta gente? Ay, en fin. Vamos a buscar... Au, tres piezas de la llave para abrir la cosa esta. Un cuadrado rojo brillante, ahhh. Disculpa, pero estoy mirando la televisión. Un poco de respeto. ¿Qué ha dicho? Un cuadro rojo brillante. Vale. Es que está aquí el bicho. Sale a Eggfish. No, 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 que está aquí otra vez este... Eggfish, esto es un... Vale, está aquí. Me meto bajo el agua para... Para acercarme de esta cosa. ¿Se va o no se va? Sí, vale. A ver, no sé para qué es esto, pero... Bueno. A ver. Está aquí, pero necesito otro consejo. En medio de una habitación... Con contenedores. Está ahí, pero también necesitamos... Nuestras botas. Da igual, si he llegado, no pasa nada. Vale. Ahora vamos a tirar por aquí otra vez. No puede ser tú otra vez. Nooo. Ah. Oh. No tengo rings, no tengo rings, no tengo rings. No tengo rings. Uh. Vale. Vamos a seguir buscando, ¿queréis? Eh... Vale. No hay nada. Vale, a ver. Es que le vuelvo a oír. No puede ser que llegue tan rápido a estos sitios. Vale. Nos vamos a esconder aquí. Deseando que no nos vea. Vamos... ¡No puede ser! ¿Cómo me ves? Uf. Vete a ver de las paredes, ¿o qué le pasa? En fin, vale. Escondijo del gorila. Un gorila. Aquí hay serpientes, no gorilas. ¿Dónde está la llama roja? Vale. ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Vale, la llama roja. Tiene que ser aquí, ¿no? No. Estaba ahí. Está aquí. Eh... Me he llevado un gorila de regalo. Vale. ¿Qué más? ¿Dónde está la otra? Vamos, que me queda una llave. ¡Ey! Chao oscuro. ¿Eres tú, Mochao? Me la suda. Venga, hasta luego. ¡Ah! Capullo. Lo odio, eh. Os juro que lo odio. No hay cosa más. Odios en Sonic Adventure 2. Bueno, sí. Que mochao. Yo quiero tirar del agua. Voy a ver qué hay por aquí. No sé qué es esto, pero... Vamos a probar a ver qué es lo que hace. No hay nada. ¡Pero bueno! ¡Tú otra vez! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dónde estará la última llave, tío? ¡Ay! ¡Qué pesado eso, Mochao! ¡Que te calles! A ver... Voy igual al otro bicho. ¡Qué raro! Sombra del pilar rojo. Sombra del... Sombra del pilar rojo. Pues parece que andamos bastante cerca. La sombra del pilar rojo. A ver... Aerográficos de puntos en las sombras. Y está aquí. Tiene que estar por aquí. He sacado una calavera. ¡Qué asco! Estoy buscando, eh, chicos. Me voy a poner aquí para que no me vea esa cosa. Tiene que estar aquí. Seguro que está arriba. Digo yo, no sé. Está aquí, pero no... No lo encuentro. Ajá. No. ¡Sí! ¡La tengo, por fin! Vale. Dios mío, cinco minutos. Me van a dar un rango asqueroso. Bueno, no está mal, eh. He sacado peores. ¡Ay! Estaba ese bicho tal vez ahí. Ok, 22 emblemas. Summon, que ahora nos está grabando a tener con Eggman. Como de costumbre. Vale. Hemos entrado con Rush. ¡Es un transportador espacial! La destina ha sido estable para... ¿Arc? ¿No era esa colonia espacial que se deshacen durante 50 años hace? ¿Qué ha estado haciendo ahí, por lo tanto? No importa. No importa. Es mi misión es descubrir lo que está haciendo. Hala, y nos vamos a Ark desde aquí. Muy bien. Vamos con Eggman a explorar la colonia espacial. Entonces, esta es la colonia espacial Ark. Tengo que localizar la sala central de control que Shadow mencionó antes de ir. Ok. Bueno chicos, vamos allá. Nuevo nivel con Eggman. Cada vez que pegamos un disparo, se iluminarán las salas. Si no, se irán oscureciendo porque estamos a oscuras. Esto es una estación espacial en fin. Cerrada. En teoría. Vale, vamos a salir. Ahí. Que no lo había pulsado. Vale, a ver. Wow. Morí todos. A ver. Tienen que haber uno. Vale. ¿Me la juego o qué? Vale. Bueno, ya está. No pasa nada. Ah. ¿Por qué? Creo que he colocado de camino. Tenemos que hacer agua aquí en su camino. Y estas cosas te llevan hacia arriba. Esta no. Es la otra. ¡Vuelve! Vale. 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 Estas curas todo. En verdad mola bastante esto. Bueno, tenemos que coger un objeto con Ekman aquí. No sé dónde estará. Pero hay un objeto. Necesitamos. Hay que estar por aquí, la verdad. Tiene que estar aquí. ¿Lo consigues aquí? Ah, miradlo. Bueno, es el booster. Podemos... En fin, hacer esto. Vale. Sigamos. Ya podemos planear un poquitín. Vale. Perfecto. Subamos. Realmente me gusta más jugar con Ekman que con Tails en este juego. Me ha tocado el punto de control. Pero bueno, da igual. Si no nos van a matar. A menos vamos a confiarnos en eso. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay. Ay. ¿Por qué no te puedo apuntar? Ahora. No me han dado ya, da igual. Vale. Esta canción me gustará bastante. Joder, es que... Son siniestros, eh. Vale, abajo. Tien. Alá. Menudo meneo me han dado. Se juega poquito con Shadow en esta historia. Es lo que no me gusta. Hay muy poquitos niveles de Shadow. Creo que hay cuatro o cinco. Muy pocos, la verdad. A diferencia de Sonic. Es que juegas más con Ekman que con Shadow. Vale. Algunos disparan y otros no. No sé diferenciarlos. Así, vale. Tiene una torreta. Este sí que dispara. Estos dos no. Este tampoco. No, ninguno de estos. Anda, mira, es Big. Hola. Este aquí, este aquí. Seguir disparando. Dos disparos aquí. Y abrimos algo. Vale. Uy. Me tenía que caer encima del robot. Soy especial yo. Vale. Necesito algo aquí. Vale. Aquí hay algo. Voy a pulsar. Uh. Casi me caigo. Me la han jugado ahí. Me la han jugado. Vale. Meta. Yos. Yos. Bueno, creo que he jugado bastante bien. Vaya, pues... Según el juego, no. Vale. 23 emblemas. Yopi. Hombre, Shadow estás aquí. Amigo mío. He estado esperando por ti, doctor. Ahora, voy a mostrar la gloriosa ganadería de lo que el primer científico del mundo, Profesor Gerald, ha creado. El Ark fue la primera colonia espacial creada por la humanidad. No muchas personas saben que el Ark es un sitio de investigación secreto, donde las armas de destrucción de la masacre fueron creadas. Este es uno de ellos. Una arma capaz de destruir un planeta entero. Un código llamado... El Eclipse Cannon. ¿Destruir un planeta entero? ¿Esto era el legado de mi padre? Pero... Ha sido deactivado por algún tiempo ahora. Para que lo digan que Shadow no sonríe, tío. Un gran cantidad de energía son necesarios. Le ha puesto una esmeralda a la que robamos en... en el Radical Highway. Un gran cantidad de energía son necesarios. Así es por eso necesitamos la Esmeralda de Chaos. Exactamente. Para reactivar su espalda, necesitamos las 7 Esmeralda de Chaos. Una vez que tienes eso, tienes el poder de destrucción ultimamente que usas lo que quieras. Y luego, el mundo podría ser tu. ¿Cómo juega con su mente, tío? Es que en verdad... Shadow es el más malo del juego. Es que... está utilizando a Eggman. ¿Verdad crees que será tan fácil? ¿Verdad crees que sea? ¿Verdad crees que sea? Tengo una idea genial. ¿Cómo se puede hacer un acuerdo? ¿Un acuerdo? Cuando te grabas ese enorme esmeralda, te dijiste algo sobre una reacción. Una reacción que puede tener con un Esmeralda de Maestro. Si pudieras me dejarme borrar ese radar, podría ser capaz de ayudarte. ¿Qué piensas? Es que Rouge es genial, sabe negociar como huy a sola, vamos. Vaya, vaya. Ok. Parece una reunión de amigos, macho. Y la máquina de Eggman no deja de temblar. Recuerdo esto en Sonic X, me molaba muchísimo esta parte, la de isla prisión. En fin, vamos allá, ¿no? Tenemos que dar ahora un nivel con Eggman, otro más. Y luego un nivel con Rouge, que os recordáis, y luego un nivel con Shadow. Hoy la parte va a ser larga. Pero bueno, vamos a espabilar. Vale, aquí necesito yo algo. Vale, tiene que estar por aquí. Ahí está. Bueno, el bazooka hace que los disparos en las cajas de metal funcione. Vale. 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 Vale, a ver. Mola porque estamos en Metal Harbor, pero no. Vale. Cuidado. Vamos a ir con esas cajas. Joder, qué susto. Vale. Vamos, Diego, saltaréis que me lo como de cara. Morir. Ah, aquí no se metamos con Eggman. Pues mira, iba a ser entretenida la parte. Tantate aquí. Tantate aquí. Rings. Vamos a cogerlos que tenemos la vida un poco así. Complicada. Vale. Uh, uh, uh. Tiene suerte. Ya no tantas. El avión me ha tomado por culo. Uy. Vale. Y si ahora tengo parado aquí. Ah, no llego. Es igual. No pienso cogerlo. Es igual a una muerte asegurada y... No quiero morir. Venga. Me han... Vamos, me han dejado el culo bonito. Vale. Lanzador. Vale. Dios mío, estoy esperando todo. Vale. Vale, vamos. Mierda. Estos bichos me van a acabar matando o qué? Vale. Recuperamos un poco de nuestra vida. Lamento no puedo andar muy bien. Vamos a correr un poco. Mierda. Vale. Vale, vamos. Oh, Dios. No. Ah. Ahí estabas otra vez. Dios, me va a matar. Bueno. Hacemos la vida en amarillo. Ya es un progreso. Si veo algo para coger rims y lo voy a coger. Si no, quiero morir. Ahí está. Ahí. Vamos. Ya está. Ahora sí. Qué raro cañón al lado de Eggman. El bazooka este. Madre mía. Bueno, a ver, he ido rápido. He ido rápido, la verdad. Podría haber disfrutado un poquito más, pero quería ir rápido porque este nivel me aburre bastante. 24 problemas. Ahora creo que tenemos que ir con... Bueno, contra Tails. Luego con Rush. Luego con Shadow. ¡Vamos con el show! ¡Oh, Sonic! Pensaba que nunca te vería de nuevo. Estoy muy feliz que lo hiciste. ¿Por qué, Amy? ¿Por qué? Soy la persona que debería preguntarme. ¡Dr. Eggman! ¡Es que es tonta! ¡Se mete el lío! ¡Se llama chola! ¡Es un camino para mí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Por una vez se ponen las gafas! ¡De postureo! ¡No te acerques, Amy! Parece que lo digas en plan... ¡Alo, tía, no te me acerques! En plan, déjate que eres un cáncer de mujer. Vale, Tails. ¡Me entonto! ¡Vamos! ¡He ganado! Muy fácil este boss. Fox Boy, chico zorro. Ok, vamos a lo que tenemos que ir. Roba 3 K o Semerals en 5 minutos. Esto va a ponerse muy feo. Yo aquí me pierdo siempre, ¿eh? Os lo aviso. Vale. Vamos por Faena, pero ya. Caja fuerte y nudo. Joder, macho. No hay cajas fuertes. Me voy a ir arriba un segundo. A ver qué encuentro. Suelo azul. Vale, vamos a ver. Vamos a ir al azul. El azul es... Este es el bloque C, con lo cual... Tiene que estar aquí. Ah, mira. Ahí está. Perfecto, una. Vale, ya necesito saber dónde están las otras. La letra L. L igual es el amarillo. B. Suelo rojo. Suelo rojo. Es la A. Vale. B. El suelo rojo. O sea, que es aquí abajo. ¿Cómo que no puedes, Rush? Tiene que estar aquí. ¿Por qué no puedo entrar? Bueno, chicos. He reiniciado el nivel porque es que... no había manera de abrir eso. No sé cómo se abre. Igual ha sido un error del juego, eh. Puede ser. Porque normalmente esas cajas, cuando hay una emerald, están... en azul. O sea, en azul. Sí, están como un código azul. Y esa estaba desactivada, por lo cual no tiene mucho sentido. Vale, aquí hay otra. Ahí está. Encima de la caja. Chao. Vale, va. Nos falta una. Vale, andamos cerca. Tiene que ser por aquí. En un lugar alto. Vale, no debería estar yendo por aquí. ¿Dónde está? Es que no la veo. Yo diría que está ahí, pero no hemos llegado hasta ahí, ¿sabes? Estoy así como súper perdido ahora. ¡La veo! ¡Miradla! Está ahí, vale. Vamos a por ella. Tenemos que volar alto. Coger esto va a ser un caos. ¡Ah! Vale, otro intento. La tengo ahí, la tengo ahí. ¡Ah! Vale. ¡La tengo! Me acabo cansado, eh. Me ha matado en más de una ocasión. Por los láseres esos que había por ahí. ¿De dónde está? Y no la encontraba. Me ha matado en más de una ocasión. ¡No puedo creer que he llegado tan lejos! ¡Pero para despegar! ¡Este es Flying Dog! ¡Oh! Este, el Alpha, este, o Flying Dog. Este aparece en el Shadow. ¿Qué es este? Bueno, este bicho tenía truco. Lo puedo subir aquí. Y le iba haciendo esto. Es un poco caer en el momento adecuado. Lo cual es bastante fácil. ¿Vale? Vale. ¡Vamos otra vez! Vale, a ver si me da tiempo. ¡Sí! Subir un poco más y me lo cargo. ¡Vale aquí! ¡Ah! Me ha matado. No me lo puedo creer. Vale. Me me lo queda más que un golpe. ¡Vale! Ahora sí. Que no me mate, por favor. Lo dejaremos por aquí. Vale. Ahora cuando acabe con él. O sea, ahora lo dejaremos. Me tiemblan las orejas. Es que es muy rara. Ok, chicos. Quedan 10 minutos. Entonces Shadow empieza a relacionar cosas en su cabeza. Y nota que debe salvarla. Ok. Lo dejaremos por aquí, ¿vale? No tengo que empezar este nivel ahora. En fin, chicos. Espero que os haya gustado esta parte de Sonic Adventure 2. Y pronto seguiremos de acuerdo. Así que nada. Sergi y Ancheca Sonic se despide. ¡Hasta pronto! Ready, set, go!